Música Dignas personalidades que nos han honrado en esta jornada científica Procedente de España, procedente de Chile, procedente de Uruguay y como también de nuestro país Enaltecen pues con esta actividad, esta jornada que de una manera preparatoria han organizado para la jornada curricular Muy probablemente que va a ser de mucho interés y nos va a servir grandemente esta jornada Ya que los profesionales que han expuesto han vertido sus experiencias Les felicito a ustedes que hayan tenido esta iniciativa tan importante Y que hayan escuchado a los alumnos de estas ponencias científicas Es un genero para un profesional Vaya pues mi solicitación a ustedes Que han hecho el esfuerzo de traer personalidades de distintos lugares para este evento tan importante Me siento orgulloso que como escuela profesional ahora integrado a nuestra facultad de ciencias agropecuarias Trabajar conjuntamente con ustedes y integrarnos en toda la actividad de los profesionales Nosotros dentro del programa habíamos considerado en la mañana de las conferencias y en las tardes Existe una jornada, un grupo de trabajo de docentes que estamos elaborando De manera conjunta, junto con el apoyo de los profesionales que nos han asistido a las conferencias Estamos diseñando el perfil del nuevo profesional El futuro, el profesional que requiere el futuro Eso como parte del proceso de licenciamiento que vamos a hacer nosotros sometidos en el mes de marzo Esta universidad en el mes de marzo va a pasar un periodo de valios Y tenemos que cumplir la esposa fecha con todos los requisitos que la ley nos exige De condiciones básicas de calidad en cuanto a infraestructura, equipamiento, capacitación y curricular